Amor Amor Lo que amas más Defiéndolo sin amor 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 Subbras por tu honor No hablas por amor El miedo de perderlo todo Es la valentía Para luchar Luchar Tu corazón No hay otro modo De no dejar de pelear Pero tu sed De venganza va a guiar tu dolor Pero no lo lograrás Si no es por amor Por amor Es lo que amas más Defiéndolo sin amor 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 Lucharás por tu honor Enfrentarás lo peor Respirarás el dolor Si no es por amor 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 Gracias.